Dignidad Mueve el punani Es de la nueva moda cal Dame el punani Si eres parte de la onda cal Dame el punani Sigue tratando solani Mueve el punani Si esta lista Así mujer Algunos de ti comentaran Si buscas perfección Pábulos de Rubensan Mujer Algunos de ti comentaran Si buscas perfección Pábulos de Rubensan Ella es normal sexual Ella es así Las cosas que tu haces No las voy a permitir Ayer me invitó esta gala a salir Caminando por el agua No sabía donde ir Ay, déjame tu forma de vestir Eres un bobo Es tu motivo para decidir Las gales de la máquina Me van a seguir Aquellas inglesas Me quieren perseguir Todos los maleses Se pueden derretir Por tu pun-pun-punani Que no vas a recibir dignidad Eso que lo tenga Mi cara La de Rubensan Ella le da seguridad Dignidad Eso que lo tenga Mi cara La de Rubensan Ella le da seguridad Muévete Muévete Mueve tu cuerpo Muévelo Muévelo como Miss Universo Muévete 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 Te ama, te ama, enamoras al malete con tu honestidad Esta chica tiene el boom boom muy fenomenal Tu vestimenta es la venida, es algo casual Yo tengo en mi mente una curiosidad Solo de tu novia quiero una amistad Antes te vi con él en aquella actividad Lo cambié, es poner de tu belleza personal Leyes normal, sexuales y es así Mueves punanes Leyes normal, sexuales y es así Mueves punanes Punanes, 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 punanes